Estuvimos tres meses encerrados y casi que fui papá Me apunté a todos los cursos online y hasta aprendí a bordar Fui cantante, modelo, psicólogo, chef y decorador Mira si estábamos aburridos que hasta hicimos el amor Con los vídeos de la Patria y Jordan estuve entrenándome Por alguna razón que no se al final acabe hinchándome Compré papel para todo Perú, el Netflix ya me tenía temor Todos los días han cerrado, estaba más agobiado que una puerta en el mano mayor Nos encierran otra vez, nos encierran otra vez Han cerrado todas las discotecas ya para entretenerme y a sacar Belén Nos encierran otra vez, nos encierran otra vez Ya no quiero volver a hacer tarta, otra vez aguanta mi mujer Diez mil litros de alcohol en mis manos evitándote Cuantos por vos con la mascarilla asfixiándome No hay un virus más pesado que tú Pa' tose me tengo que esconder Un mes afuico y pala detrás de un tibón Y no me la voy a poder coger Nos encierran otra vez, nos encierran otra vez Otro millón y medio de retos más, otra vez a descargarme para ti Nos encierran otra vez, nos encierran otra vez Se me habían olvidado los directos ya Y las videollamadas sin fin No recuerdo verte recogiendo, limpiando, duchándote Te pegaste toda la cuarentena en la cama rascándote Con tu olor a sobaco de ñu No me voy a encerrar otra vez Si me avisan con tiempo yo alquilo mi piso Y me voy a pasarla un chalet Nos encierran otra vez, nos encierran otra vez Ahora que estaba echando culazo Me quieren volver a cerrar jeans Nos encierran otra vez, nos encierran otra vez No compensa curran braga en el sofá Y me pierdo otra feria de abril Y la Semana Santa Y el Rocío Y la Cruz de Mayo Y San Fernando Y la Romería Y la Urta Y la Velá Halloween Y la Fiesta del Carmen La Falla Y los San Fermines Y los carnavales Nos encierran otra vez Nos encierran otra vez Nos encierran otra vez Nos encierran otra vez